Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No me tienen ángulo, ¿eh? Pues... voy a intentar llamarte. Por ahora no me tienen ángulo, está haciendo... Uno muerto. Se ha tirado uno clave, ¿eh? Gracias, se han entrado main con text. ¿Mola? Hay otro. Con ciber. Me mata. Ya caen en ciber. No veo nada con tus cámaras. Hay un drone ahí, encuadrado. Tengo uno conmigo. Jack ha muerto uno piqueando cuadrado, cuadrado. Joder, le he fallado todo, tío. Se va para afuera, en la puerta... Ponen aquí. Fetch hasta a una bala. Despliego el escudo. No. Ay, el juego en español. ¡Qué horror! No, I'm picking me. Ok. I'm holding. Ah, está con el pulse. Y sin... Ok. Last one was on square. Outside square. No le veo. Escaneando. No le veo. Ay, yo tampoco le veo con cámara. ¿En ciber? ¿No? Ha localizado una bomba. Ha localizado la bomba, igual está... Eh... Meeting, meeting, meeting. Va. Solo maestro, solo. Server. Server. Server, sí. ¿Los ven ahí? Muertos. Es que no sé por qué hay un castle aquí. Otro más servers. Voy pa' punto porque no sé por qué hay cases... Un montaña. Joder, los cases. Han abierto aquí, eh. Hay un montaña y... No sé qué más. La montaña va a intentar plantar. Es que porque no está esto reforzado, no entiendo nada. Ya está. Dos heroes, eh... Hay uno ahí. Ahí. Allá. ¿Se mira a escaleras? Ha roto un mal. Reponiendo cargador. ¿Está mirando escaleras o no? Creo que sí. Hostia. No lo sé, ¿ves? Y aún no hay maestro Te cojo el maestro, te digo, ha entrado el Monty, puse el Monty Muerto el Monty Es mano, la tía recargando No sé cómo nos ha muerto con el C4, de todas formas Puse al pasillo, ¿eh? En el pasillo o en la rotación, ¿va la rotación? No, rotación, rotación Es que esto está reforzado, madre mía, ¿eh? ¿Qué han reforzado? Pues las dos paredes de mármol No entiendo nada ¿Por qué? ¿No? Ya no sé, no entiendo nada Tengo aquí a la Nomad, me va a hacer volar, estoy solo Estoy de 3-10, estoy de 3-10 Vale A ver si os atreveis a acercaros, ¡venga! Ha sido descubierto Main creo o hatches Vale, ya lo he hecho perfecto Trampillas Ha entrado, ha entrado ¿Han abierto la hatch o qué? Sí, he abierto la hatch Pues estoy un poco muerto Vale, falta, falta, falta Vale, que tengo un escudo aquí bloqueándome, ¿no? Qué bien, oye, es que está, está esto de puta madre, ¿eh? Vaya giris malos Su posición está comprometida Su posición está comprometida Hay dos guayas en la puerta de cierre Tenía que subir a matarlos con la clase de alguien Mármol No te entran, ¿eh? Te abre la pared de Ivana desde el hatch Bueno Ya, trampilla Finalmente Baixa para bau Trampilla de bau No, tío, es que... Esto es una mierda, tío Vaya equipo más malo Joder, tronco Qué malos son No sé, no sé, no sé, no sé Está esta chanca atrás, tío Está, no sé, tío No sé No sé No sé Está esta chanca atrás, tío Está, no sé, tío No sé Volt, volt One volt And the other one high push One rotation, rotation Otro Yeah, ding-one Bravo Se mueve para... Vale, entrando a la izquierda, ahí hay un cacharro en oscuro, no veo. ¿Rompiste a Fenrir aquel? Ven ahí. Abajo, en archivos. Fenrir ha muerto. Muerto. Siento en verdad. Me quedaré a ver el golpe. Había uno en oscuro, creo. No lo sé. El perro y el tal. Vale, ¿lo puedo escuchar? Está muerto. Lo he matado en punto. Consigo que estaba. Están en B. Están en B. Voy a plantar. Me meto. Plantando. Me salgo entonces otra vez. Banana. Está abierta por bajo, o sea que hay descubrimos el ticado. Yo creo que no me he hecho más. A ver cómo quedarse. La última es alivio. Hostia, dale, dos motillos. Dos motillos pequeñas. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Drone de electrochoque armado. Intento romper la mía. ¿Por qué me cuesta tanto ver la cámara? Ah, pues mira, está aquí yo. Pues sí, estamos aquí juntos. Nice. Pues os he puesto a parir, ¿eh? Me voy a meter, tal cual. ¿Me ayudáis con la Zami? Mata a la mira. Está en el ping, en el ping. Se mueve a la derecha, está detrás de una Zami. Es que, tío, la puta mochila. El Aruni está buscando ahí, en la izquierda. Tienes otro a la derecha. Veo de cocina, veo de cocina. Está por cocina, cuidado. Están los tres en punto, ¿eh? Yo creo. No, no, la Zami está ahí. Ah, no, la Zami igual no. No, de la perda. No la veo, ¿eh? Está por área abierta. No sé, no sé, pero que no la... ¿La puedes dronear? No, no. A mí no me queda. A la izquierda de la Zami. Autófomas. Más o menos pin 5. Tienes flashes, ¿eh? Es que, no sé, estáis... Tenía que haberos dicho. Estamos en punto. Seguimos pegando con alguien que da igual que esté ahí. Deja a los bichitos. Es que tengo muchos en la habitación, Eva. Escuchaba el drone, tío. Cuadrado parece limpio. Activando drone. Hay uno en armario pequeño. Bendito Blackberth. Muerto el de oscuro. Hay que quitar un bandit por si queréis. Ah, no, hay bridge. Pásame abajo en main. En punto voy a plantar mismo sitio, Miguel. Vale. La Zami está en main. La Zami se me escapa. ¿Dónde? ¿Bananas? Eh, no sé. A ver. Seguramente suba para el banana, sí. Sí, ha subido, creo ya. No tengo una banana. La Zami está por banana, yo creo. Creo que viene para oscuro, ¿eh? Sí. Estoy mirando yo meeting. Sí, viene para oscuro, ¿eh? No ha tumbado. ¡Hola! Se volvió para adentro. ¿En serio le has vuelto a meter? Sí, joder. Falta la rotación. Yo no tengo. ¿Hola? Pero la cámara de main es una mierda. Se acabó por eso, tío. Cabrones, os habéis dejado una sin reportar. Bueno. Vienen por abajo del todo, van a subir cuadrado. Subiendo, eh? Van a intentar cazar. Madre mía, no se enteran de nada, oscuro. Joder, no está la rotación hecha. Sí, sigue en mármol. Por la zona de garaje, puerta de garaje. Hay uno encuadrado, espalado de abajo. Joder. Puta madre. Fáil. Y Ana está a mitad de vida. Tío, los putos bichos me pueden dejar de comer. Me mordiendo. Ahora en prórroga toca un craseo, ¿eh? Me coló el portador disparado. Eh, sí, pero no está abierta. Ahí, subiendo mármol. Top mármol. Eso no lo grama. Sigue abajo del garaje, entonces ya. ¿Me han trajo? ¿Cuadrado no hay nadie? Está muy baja. Me ha hecho un refaz muy raro. Mármol. Careful behind you, Motsi. Hay uno en cuadrado, la Ash. A ver que hay muy estante de cámara. Ha entrado uno cuadrado, ¿eh? La Ash. Martel de mármol. Luego, si haces el run-out del eco, entras por el túnel. Alí está en servidor. Ha hecho la hatch. Ha roto el drone, está por aquí. ¿Dónde? No me lo creo, tío. Uno garaje. Es Warden. Se acaban de activar los garajos. Cuidado. Hay que recuperar. Hay un garajos. Ahí vienen en open area. Hay Warden. Ha bajado uno mármol. A lo mejor era Warden. Mira. Warden está detrás del escritorio y uno garaje. El escritorio... Pongo que acabo. La Liga está aquí. Eh... Pa. Rampa. Sube para arriba de... Vale, está. La Liga está aquí. Está de alto. Si tenéis su guarden en main, a lo mejor va para archivos. Está volviendo loco el guarden, ¿eh? A lo mejor tendría que si pusiera... Track... Tracking. Vamos a ver que se esconde en la sombra. A Liga está aquí. Ahí está trackeado. Está trackeado Warden, ¿eh? El desactivador está asegurado. La lanja está abierta, esa. Ahí ya se ha ido para main. Creo que se está subiendo. Informar. Careful below. Jackal. No hay día. A Liga está espaleado. A Liga está espaleado. Vale, dos en punto y el guarden arriba. Se pica por aquí. Ahora llevo yo el Sedax, joder. A Liga está arriba. No, qué cagada, tío. Puto guarden ese, macho. Vaya paseo. Como nadie me lo caza. Acaban de dronear. Han traído uno ya. Era el clone. Hostia. Te tengo yo desde la hatch, ¿eh? Ha entrado, ha entrado. No, se ha echado para atrás. No, te tengo que soltar esto que... ¿Armor? El campeano, ¿no? Que me están en... En París puseando, sí. Yo me quedo con la mira, ¿eh? Voy a hacerme un poco el ratoncito, yo creo. Aprovechando que le he quitado la mira... O sea, el drone... Le queda una piña, ¿eh? A la llana. Ahí no hay atrás, ¿sabes? En la zona de F. Ahora hay en Colnear, ¿veis? Ha sonado eso. Mármol, han roto la cámara. Oye, estamos tres aguantando la misma posición que nosotros. Ya, hay que tener cuidado con mármol, ¿eh? No tengo, no tengo yo, ¿eh? O sea, si baja mármol, no lo tengo. Me sacan, tío, al final, aquí arriba. Yo todo el tiempo que los he podido sacar. Hay gollos. Abre la hatch. Vale, van a tener que dropearse a plantar. No hay gollos ahí donde... En un mármol, en un mármol. 20 segundos. Hay uno en rampilla y otro en servers. Faltan 15 segundos. Muertos de mármol. Ay, guana, guana. Han transportado, no, vacío. En servers, eh, inside B. No tiene defun. Hostia. Solo está vivo uno de los atacantes. Los agentes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Hit low, hit low. Chill, chill, chill. Hit low. Tienes un impacto, ¿eh? Sedax localizado. Protejan las bombas. Desactivenlo. En la otra hatch, en la de aquí adelante está. Que un lucky, tío. Tenía que me he quedado yo anclado, mejor. Oh, bueno, no se puede ganar todo. 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 ¡Suscríbete al canal!